¡Suscríbete! Muy pocas oportunidades, pero el equipo, ¿no? No, el equipo dejó todo en la cancha. Sin duda no cayó el gol, que era lo que buscábamos, pero seguimos con la frente en alto y viene el partido más importante allá. ¿Esperaban el partido de esta manera? Sí, claro. Toluca es un rival difícil, lo ha demostrado todo el torneo. Sobre todo una final se juega diferente, ¿no? Pero vamos a tratar de ser campeones. Por ahí un gol, ¿podrías marcar la diferencia? Necesitan un gol de visita. Sí, sí, sí. Metiendo un gol allá creo que nos podemos ir con una buena ventaja. Tendrán que meter dos ellos, pero vamos con la mentalidad de ganar y de ser campeones. Gracias, Marcos. La pauta en la liga, hoy en la cancha se demuestra, ¿no? Sí, creo que fue un partido sumamente complicado para los dos. Creo que fue muy parejo. A pesar de las circunstancias del clima, creo que se hizo un buen partido. Afectó un poco la lluvia, no dejó de desarrollar el mejor fútbol de los dos equipos. Sí, un poco, pero igual se trató de mantener la pelota, manejarla, llegar. Obviamente hay imprecisiones, pero es normal en una cancha así. ¿Este 0 por 0 les da ventaja para pensar en el título en casa? Sí, sin duda. Creo que es una gran confianza que tiene el equipo, que ha trabajado bien. Que fue lo que nos planteamos durante el inicio de los torneos. Así que ahora estamos en la final, hay que disfrutarla y, bueno, hay que ganarla, ¿no? ¿Cómo afrontar el partido de vuelta, Alfredo? Creo que con la misma mística, del orden. Partimos del orden, no desesperarnos, sabiendo que tenemos a un gran rival de enfrente. Y, bueno, creo que el mérito lo hizo muy bien el equipo ahí adelante para defender. Muchas gracias. Sale.